Byung-Chul Han se ha convertido en uno de los autores importantes de nuestro catálogo. Más allá de las novedades que le publicamos, suele escribir uno al año, nuestra intención es presentar a nuestro público también a su obra histórica, sobre todo también su obra más académica. Como, por ejemplo, Muerte y Alteridad, o Hegel y el Poder. El libro que hoy quisiera presentar lleva el título Caras de la muerte. Han empieza con una historia que contó Adorno, que de niño, en alguna ocasión, vio un camión que recogía perros muertos. Ahí estaba Adorno con su mamá, vio estos perros muertos, y se preguntó, ¿pero qué es eso? Luego, se dio cuenta que era la primera pregunta filosófica que ahí, para él, inició su camino filosófico. A diferencia de Aristóteles, que pone la misma pregunta, ¿qué es eso? Al inicio de su pensamiento, de su filosofía, la pregunta de Adorno no va al conocimiento, sino a lo que no se puede saber, lo que no se puede conocer. De hecho, esta pregunta muestra lo que el conocimiento nunca llega a saber. A partir de esta historia, Han nos propone una filosofía, un pensamiento, no tanto de la muerte, sino a través de la muerte. Él pide a sus lectores una disposición a pensar desde la muerte. La muerte cuestiona nuestro conocimiento mismo, porque pone en evidencia lo que es ajeno, lo que es distinto, lo otro. De hecho, lleva a la no existencia. Han lee a Heidegger, a Kafka, a Adorno, por supuesto, y nos presenta con visiones diferentes de la muerte, las caras de la muerte. Habla de la muerte como herida a través de la cual se respira la vida. La experiencia de la muerte como ética. Lo otro de la muerte, la escritura y la muerte y una escritura hacia la muerte. Y el nombre y la muerte, y el nombre de la muerte. El nombre para Han tiene un papel central en su obra. El nombre, para él, es la singularidad absoluta. Es un sinsentido, de hecho, porque solo lo universal puede tener sentido. Nunca lo singular. Pensar desde la muerte y hacia la muerte significa entenderse como singularidad absoluta. Si yo logro entenderme como singular, ya no soy nadie. Y si la muerte llegue, no encontrará a nadie. Así y solo así, según Han, se puede vivir la finitud. En este contexto, Han habla de la neumología. Para él, también es una filosofía de reconciliación del yo con el mundo y con el otro. Caras de la muerte es una gran obra de Byung-Chul Han, publicado en alemán en 1998. Es el fundamento filosófico de algunos de los ensayos que también publicamos nosotros en Herder, como Aroma del tiempo, como La agonía del eros, como Expulsión de lo distinto, y también del último libro que acabo de publicar en alemán, que en Castellano todavía no está, La sociedad paliativa. Es un libro indispensable para todos los lectores y las lectoras que seriamente y profundamente quieren entrar y estudiar la obra de Byung-Chul Han. Gracias. 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 Gracias.